Esta consola Xbox Series S se ve bastante aburrida, pero eso va a cambiar en unos pocos segundos. Miren, ya la hemos hecho RGB. Y si pensaban que el RGB era solo para las PCs, piensen otra vez, porque aquí en el taller de Alex no estamos peleados con las consolas ni con las computadoras. Esto es lo mejor de ambos mundos. Y si quieres ver cómo le hicimos para instalar esto o cómo puedes comprarlo, quédate hasta el final porque esto te interesa. Aquí está el paquete que nos llegó de Extreme Raid. Como siempre, bien empacado. Aquí tenemos un instructivo para no violar la garantía de la consola. Viene paso a pasito para que no te equivoques y no tengas miedo de instalarlo tú mismo. Recordemos que Extreme Raid se basa bajo el concepto DIY, hazlo tú mismo. Aquí tenemos un agradecimiento por haberlos escogido. Una sección de preguntas frecuentes. Tu garantía de 6 meses. Todos los productos de Extreme Raid cuentan con garantía de 6 meses. Y esta interesante parte en donde te pregunta ¿cuál es tu idea? Ya sabemos que Extreme Raid siempre ha escuchado a sus usuarios, así que si tienes alguna idea de un producto, envíasela si con gusto tu petición será atendida. Tenemos el control remoto, bastante sencillo. Esta palita color naranja, ojo ahí. Y aquí también tenemos esta palanquita tipo Torx. Recordemos que si no tienes nada, pues no importa, aquí vienen todas las herramientas necesarias para instalarlo. La instalación es bastante sencilla, los componentes se ven bastante prácticos, este es un tipo de antena, así que veamos cómo se instala. Vamos a sacar el control de su cajita y le vamos a quitar este plástico protector para activarlo. Y veamos, la pila que trae es una CR2025 por si la quieres cambiar, aunque regularmente estas pilas duran bastantes años antes de agotarse. Aquí tenemos este anillo RGB. Y bueno, ya saben que siempre pueden encontrar este QR en los productos de Extreme Raid con las guías de instalación. Se parecen a los neopíxeles, pero no creo que sea algo así. Más bien, creo que funcionan bajo el Aura 5 o alguna cosa por el estilo. Y bien, esto tiene que quedar así. No me quise aguantar, la verdad, entonces conecté una fuente y tuve que probarlo antes de ponerlo en la consola. Y esto se ve así. Puede subir, bajar el brillo. No se preocupen, esto no requiere un título de ingeniería para instalarlo. Es bastante sencillo, tiene bastantes efectos, se ve bastante bonito. Y estas tiritas de los dados también tienen muy buena calidad. La verdad es que me dejó asombrado de primera vista. Bueno, vayamos a lo que sigue. Vamos a desconectar esto y ahora sí. Este es el destornillador que te viene. Esta consola no trae las etiquetitas blancas, pero si tu consola nunca la has abierto, trae unas etiquetas blancas que debes de quitar con mucho cuidado para volvérselas a poner. Esta tapa sale bastante fácil. Vamos a quitar todos los tornillos verdes primero, estos largos, para poder retirar la tapa posterior. Quitamos estos tornillos uno por uno y ahora sí, ya podemos retirar esta cubierta. Simplemente la abrimos de los lados y la jalamos hacia abajo. Y listo, la carcasa sale muy fácilmente. A mi opinión personal y yo creo que la de muchos, la Xbox XS es la consola más fácil de abrir de todas. Bueno, aquí está el ventilador que también vamos a tener que desconectarlo. Este controlador va aquí. Me parece muy interesante que venga perfectamente alineado. Y esto ya nada más lo pegamos con cinta doble cara. Le vamos a dar la vuelta a la consola y vamos a quitar estos dos tornillos blancos únicamente, para que sea más fácil poder conectar el controlador de los RGB. Bueno, este destornillador es un poco incómodo, pero pues yo estoy acostumbrado a los destornilladores que ya son para esto, pero si lo vas a hacer nada más una vez, no importa. Bueno, vamos a desconectar el ventilador y ahora sí, este conector de aquí lo tenemos que conectar a la tarjeta madre de la consola. Lo que hace es obtener el voltaje de la alimentación del ventilador y le va a pasar la señal directamente. Pero de aquí vamos a agarrar voltaje para alimentar los LEDs. Aquí viene esta estampita que les decía. Con esto vamos a pegar el controlador al ventilador. Bueno, parece que sí es, entonces vamos a quitarle esta protección y vamos a pegarlo a esta tarjeta. Nos aseguramos de que quede muy bien pegado para que no se vaya a desprender. Y ya, retiramos esta otra cubierta y por lo visto esta cinta doblecar es transparente, no me había tocado, pero está bastante interesante. Así que vamos a pegarlo aquí, justo donde ensambla y listo. Ahora conectamos el conector del ventilador a este conector de la tarjeta y ya sería todo. Ya nada más tenemos que poner esto nuevamente en su lugar. Y ahora sí, viene lo divertido. Tenemos que, digamos, acondicionar este aro o este anillo para que ensamble perfectamente en este difuminador. Lo primero que vamos a hacer es tomar estas cintas doblecara que tienen como una especie de figura estilo transportador, semicírculo. Y vamos a rodear todo este difusor para poder pegar el arito este RGB. Esto tiene que quedar así. Los LEDs tienen que darle la luz por las orillas. No tienen que quedar por abajo, no tienen que quedar por arriba, tienen que quedar por las orillas. Entonces, vamos a quitar todos estos cobertores. Y ahora sí, vamos a proceder a pegar el aro RGB con mucho cuidado porque esto tiene que quedar bastante preciso. Les recomiendo que primero prueben unas dos, tres veces sin quitarle la cobertura a la cinta. Y ya que lo tengan bien, pues ya, ya pueden ponerlo y listo. Ahora sí, esto lo vamos a poner en la consola con un pequeño indicador. Esta tira negra de acá es el receptor y tiene que quedar justo enfrente de donde se va a presionar el botón para que pueda recibir la señal del control. Le damos la vuelta, vamos a retirar estas dos estampitas de la cinta doblecara. Y ya que lo tenemos bien posicionado, lo vamos a pegar. Esto ustedes lo van a sentir ya que lo vayan a poner. Entonces, no es tan difícil, pero sí tienen que ser cuidadosos para que nos quede bien centrado y no se vea feo, digámoslo así. Entonces, ya que lo tenemos listo, simplemente lo pegamos y reforzamos. Tiene estas cuatro tiritas también que vamos a poner en los lados de la consola. Es muy fácil, solo quitamos la cinta doblecara y lo vamos a pegar en los laterales. Entonces, podemos apoyarnos de esta palita naranja que nos viene en el kit para presionarlos y asegurarnos de que la cinta pegue correctamente. Una vez que ya terminamos, pues ya tenemos la viada. Ahora pegamos el de abajo, pero el de abajo no va apuntando hacia adentro. Los LEDs van apuntando hacia arriba. Entonces, nos aseguramos de que quede bien pegado. Antes de esto, obviamente, asegúrense de limpiar la carcasa de su consola en caso de que venga sucia, porque si viene con mucho polvo, pues el pegamento no va a pegar. Entonces, hacemos lo mismo con el otro lado de la consola. Esta tirita de arriba la pegamos mirando los LEDs hacia adentro. Lo pegamos bien, que no tenga tierra, que esté bien limpio. Pueden apoyarse limpiándolo con alcohol isopropílico, simplemente con un trapito. No pasa nada porque esto es puro plástico, nada más asegúrense de que quede bien seco antes de que le instale los LEDs y obviamente antes de cerrar la consola. Entonces, la segunda tira, hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el otro lado. La pegamos abajo, mirando hacia arriba. Y nos aseguramos de que quede muy bien pegada, dándole una ligera presión con las manos. Ya quedó. Ahora, hay que ponerle estas cintas negras alrededor para que no se escape la luz. Esto lo vamos a hacer alrededor de todo el aro y tienen que cubrir los LEDs. Justo así como lo estoy haciendo. Es un procedimiento sencillo, listo. También vamos a tener que poner otras cuatro estampitas negras del lado de acá para que, digamos, el color o la luz de la tira no interfiera con el anillo y que sí se vea bastante presentable y bastante bonito. También podemos apoyarnos de estas cintas doble cara para pegar los cables que nos queden volando y que no se vea feo cuando te asomes o alguien se asoma a tu consola y que diga Oye, se ve muy bien el RGB, pero ¿y esos cables que son? Y ya. Y también podemos hacerlo del otro lado. Realmente viene con varias de estas cintas, vienen sobradas, así que tú puedes pegar todos los cables que quieras. Yo nada más pegué las orillas y este de abajo porque son los que es posible que se vean. Los demás del centro no importan, ya que la consola tiene una cubierta metálica, entonces la verdad es que no vas a batallar, no va a causar ninguna falla de funcionamiento. Ya que tengas todo esto listo, vamos a poner esta carcasa de metal. No importa que aplaste el cable porque aquí tiene unas esponjas, así que realmente no lo va a aplastar, no le pasa nada. Ahora vamos a regresar esta cubierta de plástico. La vamos a poner así. Esta consola es demasiado fácil de desarmar y armar. Ahora en las esquinas nos aseguramos que ensamble perfectamente. Jalándolo hacia la orilla y listo. Vamos a poner todos los tornillos nuevamente, así justo como los quitamos y los vamos a atornillar con esta llavecita o desarmador que nos viene. Ponemos la tapita final. Ya que baje, simplemente la empujamos y ponemos estos dos tornillos. Si tu consola sí trae las estampitas blancas, probablemente el pegamento se haya secado. Puedes apoyarte con un poco de resistol o de ese pegamento en barra para los jardines de niños. Y ahora sí, el momento de la verdad. Conectamos ahora la alimentación de la consola y vamos a prenderlo. ¿Por qué no prendió? Bueno, tienes que usar el control que te viene en el kit. Así que le damos la señal de encendido y ya está. Lo tenemos. Podemos ver ese RGB en todo su esplendor. Podemos elegir colores fijos o efectos dinámicos como el modo arcoiris y no se preocupen. Los efectos los puedes cambiar desde el control remoto con las flechitas. La experiencia de uso de esta modificación ha sido realmente muy buena. La tira LED no solo le da un toque especial a la consola, sino que también es fácil de instalar y ajustar. Además, no interfiere en lo absoluto en el rendimiento del Xbox ya que su consumo es muy bajo. Estas fuentes están muy sobradas así que no le va a pasar nada a tu consola. El diseño es súper discreto, cuando las luces están apagadas se ve muy bien, ahorita te voy a enseñar unas tomas. Y es un accesorio bastante interesante si te gusta personalizar tu setup como a mí. En resumen, este kit de tira LED RGB de Extreme Raid para Xbox Series S es perfecto si quieres darle un toque personalizado a tu consola. Si te gustó como quedó, te dejo el enlace en la descripción de este video. Y no olvides utilizar el código ELTALLERDEÁLEX para obtener un 10% de descuento y envío gratis en tu compra. ¡Así de fácil! Bien, yo también tengo una computadora y pues no estoy peleado con jugar con las consolas ni con las computadoras. Hay que saber utilizar lo mejor de ambos mundos. Gracias a Extreme Raid por enviarnos estos productos y sobre todo, muchas gracias a ti, que has hecho posible estos videos. Sin tu apoyo, nada de esto hubiera sido posible. Solo con ver, comentar o compartir nuestros videos nos ayudas a seguir trayendo promociones con más marcas y poder seguir creando estos videos que tanto te gustan. Comenta qué te pareció este producto y si se lo instalarías a tu consola. Nos vemos en el próximo video. Yo soy Alex, esto es ELTALLERDEÁLEX. ¡Adiós!